¡Buenos días! ¿Cómo estáis familia? Bienvenidos un día más al canal Mira La gorrita aquí Preciosa Y ya he limpiado la casa Ya he fregado Ya Me he cepillado los dientes Me he lavado la cara Me he echado mi cremita Y ahora voy a pasar a maquillarme Porque voy a salir después Con mi cookie Que vamos a ir a comprarle Trajecito para el bautizo a Erika Pero No lo voy a enseñar familia Porque quiere que lo veáis El día del bautizo Entonces va a ser una sorpresa Y voy a ir a eso Lo que pasa es que ya estoy trabajando Y estaremos cerca de trabajar Pues no podemos ir Y he quedado con ella a las 12 y cuarto Solo a las 10 y medio Me he maquillado ya Porque después La pequeña que estáis jugando Sé que no me va a dejar La bastante tenía Porque aprovecha Ya me he maquillado un poquito Mirad Creo que ahí lo veis Toda cosa No me he echado ni Ni maquillaje Ni nada Ni corrector Nada No me he maquillado un poquito Aventa los ojos Y Y lo pongo Las mejillas Mi niña Mi niña ¿Qué? ¿Eh? Está tan espabilada Vamos Con 5 meses Por cierto Que ha cumplido 5 meses Mi niña 5 meses Ha cumplido Mi niña Y Son ya las 11 y 20 Y yo pues Me he visto A última hora ya Porque normalmente Me suele manchar Erika antes de salir Por eso me espero Siempre a última hora Para Vestirme Y a ella también La voy a cambiar Porque hace calor Entonces la voy a poner De más corta Creo ¿Eh? Porque es que hace calor Aquí Voy a mirar A ver Que le voy a poner Porque Ella La verdad Que es que Pasa mucha calor Es muy calurosa Ya no es friolera Ella es calurosa Creo que le voy a poner Este Aunque ya le queda Cortillo ¿Eh? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Háblale a los bichis Dile Hola bichis Ya mismo me voy De paseo Con la mami Ya sabe Bichis ¿Cuid fue Bichis Meтов ¿Cuid Aquí hay una cosa tan bonita, mira que cuna, que me encanta, vamos, en tu casa siempre cogía que sí. ¡Hola Vichy! Acabo de llegar a la casa y mi mujer también. Voy a esperarte y les voy a decir. Hemos estado en tres tiendas y en dos, he entrado y he salido. Así, tal cual. Y en otra vez he grabado un poquito y estaba muy chula la tienda. ¿No vas a comprar otra vez? No, están cargados, pero no los voy a enseñar por aquí hasta que no sea lo utilizo. ¡Pues vale! Mira como come mi niño, mira como come mi chachete. ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Estás rico? ¿A que sí? ¿A que estás rico? ¡Claro! ¿Quieres más? La manita no hay. ¿Quieres más? ¿Quién te ha dado a la trona, Erika? ¿Quién te la ha dado? ¿El hermano que sí? Lo llamé al hermano. Bueno, llamé al hermano. Estaba en mi niño la casa de mi suegra. Y llamé a mi suegra y le digo, Hugo, ¿tú le vas a dar la trona a la hermana? Y me dices, sí. Estamos aquí los doblos girando. ¿La supacámara, no? ¿O ya no soy yo el supacámara? No, ahora soy yo. Ah. Ahora soy yo la supacámara. Y se lo dije al niño de darle la trona a la hermana para que él se sienta... ¡Ah, su María! Para que él se sienta valorado, él se sienta importante. Mi hermano, espera, le voy a dar el hermano. Estaba en mi niño la casa de mi suegra. Y llamé a mi suegra y le digo, Hugo, ¿tú le vas a dar la trona a la hermana? Y me dice, sí. Ya estamos aquí los doblos girando. ¿La supacámara, no? ¿O ya no soy yo el supacámara? No, ahora soy yo. Ahora soy yo la supacámara a la familia. ¿Y no voy al niño de darle la trona a la hermana? Bueno, voy a fregar. Voy a fregar, que ya hemos comido. ¿Qué pasa, María? Para que se sienta valorado, para que se sienta... No lo frega. Importante. ¿Vos trae este que yo bloqueé? Sí. Bueno, ya está fregado. Pichis. Mirad. Está dándole de comer. Qué rico. Es que él aprovecha los ratos que viene. Aprovecha cuando está con su niño también. Porque si no, cuando estoy yo con mis niños. Y ahora mi niño es mamón. Ah, bueno, mamón poco. Es que no mamón. Sí. Y ahora mi niño va a mi ensayuno por él. Y le quiere quedar con el abuelo. No le quiere venir a la casa. A mí que hasta que nos da el trabajo no lo veo. Por la noche ya. No lo vemos hasta por la noche alguna vez. Pero... Otro le dice que quiere venir y se viene para acá. Y se pone a jugar. Pero depende por lo que lo lees. ¿Cuándo tiene que trabajar? Sí, está tu trabajo. Ah, bueno, sí. Perdón. Está trabajando porque sale el colegio y te vas tú. ¿Qué pasa, Bichis? Hace un rato que ha salido trabajar. Llega a la tienda a comprar una botella de agua. Sí, me lo habéis dicho antes mismo, eh. Que cuando lo dices, se va a cagar mis mulas. Pues me lo voy a estar ahí a llevar. Pues bueno, voy ahora. A ver que nada. Coño. Me lo creí que se me ve que yo algo ahí. Que... Que nada. Que no tengo yo tiempo de andar grabando. Como es que quiere que grabe más y no puede ser. Oye, estoy mandando saluditos muchas veces en la radio, en la gozadera. A ver si alguien me escucha y dice algo. Hasta luego. Mi hermano, mira. Esta es mi otra tienda. Erika. Ay, cuánto quiere mi niña a la hermana. ¿La foto, Hugo? Sí. Entendido. Entendido. Vale. Erika. Mira, mira cómo le toca. ¿Viste cómo le tocan los pelitos a la hermana? No. ¿Qué te ha pasado ahí, Hugo? Me ha hecho pupa en el cole, mira. ¿Te has hecho pupa en el cole? Sí, mira. Anda. Mira qué pupa. Sí. Y esto que le han picado los mosquitos. A ver, enséñate lo que te han picado los mosquitos también. Pero papi. Te han picado los mosquitos también. Yo ya me he ruchado. Qué me saco aquí. ¿Tas le pagando la play? Sí. Tranquila, cariño. No quiero querer mucho. ¡Olé! mira como mira que guapa está mi niña que guapa Erika está más guapa buenos días nuevo día por aquí bichis bueno, estoy probando un aparatito nuevo que me acaba de llegar hace un cuarto de hora y voy a encender la luz para que lo veáis mirad lo que me ha llegado he comprado este tripode de aquí para la cámara no sé si lo apreciáis y lo podéis ver porque me hacía falta uno porque he estado jugando con otro que yo tenía y ha terminado de descargártelo porque ya es que no no puede abrir bien las patas del tripode es este hombre que me costó carillo este de aquí tiene las patas flexibles y esto es un imán lo rojo a ver si lo puedo enseñar mirad lo voy a poner aquí ¿vale? ¿veis? es un imán y se queda así ¿vale? pero ¿qué es lo que pasa? que yo abro esto para colocar la cámara las patas y se abren que es lo que se le pasa con este tipo de tripode así que no lo tendré aquí para usarlo de vez en cuando pero vamos no mucho mucho no se puede usar con esto y la fe que está aquí que se acaba de despertar y yo he estado con mi padre bañando a la perrita porque tiene no la tenemos aquí en la casa la tenemos aquí en la casa pero que la tengo en el patio porque ya me habéis preguntado mucho pero voy a responder a ver que no es por ella es porque Hugo no la deja tranquila y se lía a corretearla y a y a chocarla con los coches y eso y está muy harto de decirle Hugo 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 entonces yo creo que ella va a estar más tranquila en un patio que tenemos grande en la parte de atrás de la casa y muchas veces si la aboguís ladra o lo que sea es porque escucha a los vecinos y se pone a ladrar pero no porque ella esté mal porque ella está súper bien vamos con su comida su agua su cama su refugio para la lluvia para dormir por la noche vamos perfecto bueno voy a prepararme la comida porque José me ha dicho que va a llegar sobre las tres más o menos pero vosotros y José tiene carne en salsa pero a mí me gusta esa carne me gusta para él entonces voy a a preparar estos macarrones de aquí macarrones vegetales que estos son de pasta alimenticia con tomate y espinaca me lo voy a hacer con tomate y atún rápido porque hoy la verdad es que he tenido una mañana un poquito complicada con Erika porque tenía sueño no se quedaba dormía y lloraba 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 porque no se quedaba dormía bueno ya sabía como solo bebé para que os voy a contar más y y se despertó esta mañana a las siete y media y después pues ha estado hasta las once de la mañana se quedó dormida pues ha estado cuarenta minutos así y ha estado dormía y se volvió a despertar ya se quedó dormía a las once y media y se ha despertado y se ha dormido en media así que ella duerme así normalmente suele dormir más pero yo no sé creo que le dolerá la boca o no sé porque al final le da la pirata o sea nada más que metiéndose las manos en la boca y le di los mordedores que tengo y también se los metía digo pobrecita le voy a dar la pirata a ver si por lo menos descansa un poco voy a echar los macarrones que está ya el agua hirviendo poneros aquí donde pongo donde pongo aquí vale voy a echar los macarrones no me voy a hacer mucho porque para un sola para mí es hola porque Hugo está en el comedor bueno bichis mirad ¿dónde estáis? hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así por favor que le deis a like que os suscribáis al canal que compartáis para que seamos muchísimos más bichis por aquí que gracias por ver un día más que os mandamos miles y miles de bichis besos y que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego familia ya mira me la quedó me la quedó con los pelos los pelos